Hola, buenas noches, muchas gracias. Sí, sí, la verdad que contento por cómo estamos, la verdad que el equipo está muy sólido y bueno, ahora en este comienzo de este nuevo semestre la verdad que arrancamos bien y bueno, la idea es seguir por este camino. Esto de aportar también con goles se te da desde que estás en Visterman o ya en tus anteriores equipos, también lo tuyo fue llegar al área rival y aportar con lo más importante que tiene el fútbol que es marcar goles a los rivales. No, creo que se me está dando acá, tengo más goles, me cargan en el club que tengo más, Gastón Ramondino me carga, me dice que tengo más goles acá que en toda mi carrera, así que imagínate. Pero bueno, bien contento y feliz que bueno, sirve para ayudar al equipo, para ganar y bueno, se me está dando ahora, así que feliz por eso. Bien, ¿cómo estás Julián? Qué gusto saludarte. A ver, llegaste a Visterman cuando el club estaba en una situación complicada al inicio de la temporada. Ahora, siempre preguntamos lo mismo a los jugadores del rojo cuando nos toca hablar. ¿Sienten que todo ha ido mejor y más rápido quizá de lo que se anticipaba? Sí, no, la verdad que bueno, llegué en una situación del club muy complicada. De a poco el club se va acomodando, pero no significa de que no pasen cosas, de que de hecho ustedes pueden saber lo mejor que nosotros, que bueno, el club sigue teniendo inconvenientes, sigue teniendo problemas, siguen llegando demandas y bueno, nada. Todo eso se sabe. Pero bueno, nosotros, como bien lo dije esta mañana, que me tocó hablar con unos colegas de ustedes, que bueno, que nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas que nosotros podemos controlar, que es dentro de la cancha, lo que nosotros podemos aportar, ayudar. Y yo creo que gracias a eso, en lo futbolístico va marchando bien todo. Y después, obviamente, el club tiene sus problemas, pero bueno, hay gente que se tiene que ocupar de eso. Nosotros, mientras tanto, sabemos que lo nuestro es dentro de la cancha, tratar de hacerlo mejor. Y obviamente que si se dan los resultados, obviamente facilitan mucho más todo, ¿no? Julián, la situación de Wisterman es muy particular en relación al resto de los equipos del fútbol en Bolivia, porque comenzaron menos seis puntos, lo que los coloca muy complicados dentro del torneo largo de la Liga Tigo. Pero los puntos son muy valiosos para ustedes en ambos torneos. ¿Apuntan más a la Copa, a la Liga o todo sirve para ir en la tabla anual del punto promedio, buscando primero no tener problemas con el descenso y luego agarrar alguna competencia internacional para el próximo año? Cuéntanos cuál es el objetivo que tiene Wisterman a esta altura del año. Sí, bueno, hoy la verdad que el objetivo nuestro es, aspiramos obviamente a una clasificación, a una copa, y sabemos que bueno, para eso los dos torneos suman, ¿no? Entonces le damos mucha importancia a lo que es la copa, así que yo creo que estamos inclinándonos por esa copa, ¿no? La copa Tigo, que yo creo que es la que a nosotros nos va, obviamente nos permite pelear ya por el campeonato y por la clasificación a la copa también. Así que ese es el objetivo nuestro, ¿no? La Liga estamos un poco alejado por cómo comenzó el torneo, ¿no? De que arrancamos con esos menos seis puntos, que eso nos hizo muy difícil. De a poquito vamos saliendo, obviamente, pero bueno, eso es la verdad que está un poco más alejado, ¿no? Así que la idea es apuntar a eso y bueno, ya con este semestre en mente, el objetivo es obviamente aspirar a la clasificación a una copa internacional, ¿no? Bueno, y ahora este viernes se les viene un partido importante, van a enfrentar a un rival que también comenzó por otro tipo de circunstancias más deportivas, algo irregular, pero ha empezado a ganar solidez y es un partido clave justamente para el objetivo que acabas de mencionar, tratar de acabar lo más arriba posible en Copa Tigo. Sí, sí, es un rival duro, sabemos, obviamente, que viene mejorando mucho y bueno, nosotros lo vamos a tomar tal como cual, como un partido muy difícil, un partido importante, todos los puntos para nosotros son importantísimos, son finales todos los partidos, así que iremos allá con las mejores nuestras armas para poder llevarnos una victoria, ¿no?